Música Que tal amigos, soy el arquitecto Raúl Guizar, los invito a conocer esta casa, acompáñame Música Entramos a la casa y tenemos este arremate visual a nuestra izquierda Música Y también tenemos este arremate visual al abrir la puerta, nuestro eje visual se nos abre desde el principio hasta el fin Música Música Tenemos una recámara en planta baja, que también puede servir como home office o recámara de visitas Música Esta recámara cuenta con un baño completo, área de guarda de blancos antes de entrar al baño Música Un antecomedor Música Y aprovechando el más mínimo espacio, tenemos esta área de guardado, bajo la escalera Música Música Entramos a la zona social donde tenemos un segundo comedor Música 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 Sala, la sala cuenta con chimenea Música 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 puerta de garage conectada directamente a la cocina para que cuando llegues con la despensa de una forma cómoda puedas guardar las cosas área de guardado 1 área de guardado 2 área de guardado 3 patio exterior la casa cuenta con el concepto de no muros, no traves no divisiones entre la zona social tenemos este antecomedor desayunador los invito a conocer la planta alta y CC por Antarctica Films Argentina